Este lunes arrancó la cuarta generación del programa Jóvenes con Valor, que apoya con capital semilla a jóvenes de 14 a 24 años para que se conviertan en agentes de cambio para su comunidad, a través de proyectos productivos. El programa se llama Jóvenes con Valor, hoy estamos lanzando la cuarta generación y lo que hacemos es impulsar a jóvenes de 14 a 24 años para que se conviertan en agentes de cambio para su comunidad. Entonces a través de proyectos de emprendimiento social, ellos pueden ir mejorando alguna situación de su comunidad. Los organizadores explicaron las características del programa. Ellos se juntan en colectivo, es importante recalcar que Jóvenes con Valor impulsa proyectos en colectivo de 3 a 5 personas. Pueden encontrar las bases de la convocatoria en www.jovenesconvalor.org y ahí van a encontrar las bases para inscribirse. La convocatoria cierra el último día de junio. Se lanzó la cuarta generación en Morelia y la apuesta es de 35 colectivos para este año. Hoy estamos lanzando la cuarta generación, va a estar compuesta por 35 colectivos. El proyecto Jóvenes de Valor invita a morelianos a integrarse a este esquema para que reciban apoyo y puedan concretar sus proyectos. Hoy estamos aquí en Morelia, en la planta de Coca-Cola FEMSA, anunciando a la comunidad que arranca la convocatoria a la cuarta generación de Jóvenes con Valor aquí en la ciudad de Morelia. Después de que un jurado apruebe los proyectos, Jóvenes con Valor pondrá un monto económico de inicio y se les dará capacitación para la administración de este proyecto. Para Coasar TV, Andrea Fernández. Para Coasar TV, Andrea Fernández.